¿Qué es la idea de la Universidad de Granada? Y os puedo asegurar, ya han pasado algunos años de eso, no tanto, pero bueno, algunos, y no me arrepiento para nada el haber estudiado Ingeniería Informática, yo creo que son profesiones muy creativas, te reinventas cada día, no te da tiempo aburrirte, no es una tarea monótona, ni mucho menos, y por eso igual que antes comentaba Paula, yo os animo a todas las chicas que formen parte de esta ola de crecimiento, porque realmente hace falta este talento, ¿no? Bueno, a ver, yo sigo contando, ¿no? El porqué de la charla Coding, RTC, Apps, Like a Woman. A mí me gustaría centrarme hoy en mujeres desarrolladoras, porque sí que es cierto que hay mujeres en tecnología que cada vez somos más, pero llega un momento en el que muchas de esas mujeres que estudian carreras técnicas deciden dar un paso a la gestión, es otra alternativa, pero sí que es cierto que creo que ese talento también está en el picar código, en abrir Android Studio y en calentarte la cabeza profundamente. Vale, bueno, pues esa foto que está ahí en la presentación, que os ahí viene, bueno, pues es curioso, es la cola del baño, pero un pequeño detalle, el baño de los chicos, esto no es muy usual, y ¿dónde se dio este caso? Bueno, pues bueno, esto es un tuit que colgó este chico de la conferencia de desarrolladores de IOS, creo que fue en 2015, sí, en 2015, ¿no? Pues ahí se muestra la diversidad de género en un evento de desarrolladores súper interesante a nivel internacional, donde hay pocas chicas, ¿no? Voy dando un poco de... Y me gustaría centrarme en este estudio, no sé si os suena, de GitHub, que se hizo en la Universidad de Carolina del Norte, con la Universidad de California, donde analizaron, bueno, GitHub, como todo el mundo sabe, ¿no? Una red, una plataforma donde compartimos códigos a los desarrolladores, y tiene más de 10 millones de usuarios, y curiosamente, solo en un, creo que es 1,4 millones de usuarios, se sabe el género que es, ¿no? Al fin y al cabo, en GitHub, lo que somos, tienes tu username, entonces, en función de tu username, está claro, a lo mejor mi username es Marina Serrano Montes, está claro que soy una mujer, ¿no? Pero en otro caso no se da. Y curiosamente, el estudio analizaba la aceptación que tienen pull requests, que son revisiones de códigos, mujeres frente a hombres. Pues bien, tenía más aceptación el código hecho por mujeres que el código hecho por hombres, un 78,6%, o más que, frente al 74,6% del código hecho por hombres, cuando no se sabía el género. En el momento que sabían el usuario, y ese usuario era mujer, cambiaban los roles, cambiaban las plataformas, ¿no? Entonces, esto es curioso, ¿no? Porque aquí demuestra, ¿no? Que sí que estamos en este mundo, pero todavía necesitamos un poco contextualizar y que todo el mundo, digamos, equilibrar esa balanza, ¿no? Y que todo el mundo esté en el mismo, porque realmente da igual que sea género femenino o masculino, que sea username Marina o que sea Android Tester, me da igual, ¿no? Y, bueno, rápidamente sobre mí, soy desarrolladora mobile, trabajo en Telefónica y más de, en concreto, desde hace cinco años, en un proyecto OpenTalk, que es una startup de vídeo, que compró Telefónica en 2012, creo que fue, y, bueno, en 2015 justo ha habido una charla ya de Girls in Tech, pero en 2015 junto a otras dos compañeras de Telefónica y más de, fundamos Girls in Tech Spain con el objetivo de potenciar y fomentar el rol de la mujer en ciencia e ingeniería. Y, bueno, muchas gracias porque eres mi soporte hoy. Bueno, a ver, sigo hablando, ¿no? ¿Y por qué la charla? La charla es Coding RTC App Like a Woman. Ya quizás he justificado el porqué Like a Woman y ahora qué es RTC, ¿no? Todo el mundo sabe qué es RTC, Real Time Communication, y además cada vez lo tenemos más presente, ¿no? ¿Pero qué significa esto de RTC? Queremos tener comunicación, es una forma de comunicarnos, face to face o casi al instante, con poca latencia, porque ya no me sirve si tiene latencia. Y además con una... no me importa que se pierda un paquete si te sigo hablando y te sigo entendiendo, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, queremos comunicación en directo, desde cualquier lugar, muy importante, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Me da igual que esté en el bus, pero es que te quiero llamar porque te quiero comentar esto, ¿no? Es muy importante esta parte. ¿Y qué entendemos como Real Time Communication? Está claro, mensajería de texto, chat, que aquí sí que me gustaría distinguir el caso de enviar un email a enviar un chat. Cuando enviamos un email, realmente tú esperas respuestas, pero no esperas una respuesta instantánea. Te importa más la calidad o el hecho de que te contesten, de que ese email sea recibido, al hecho de que me conteste ya. En cambio, cuando envío un mensaje de chat, quiero que me conteste ya. De hecho, estoy mirando continuamente hasta que me contesten, ¿no? Esa diferencia creo que muestra claramente lo que es Real Time Communication y otros ejemplos que se acercan, pero que no es, ¿no? Videocomunicación, aquí, bueno, está claro, ¿no? Quiero videollamadas, screen sharing, co-browsing, compartir archivos. Todo esto son ejemplos de Real Time Communication. Pero es muy importante porque desde hace tiempo lo hemos visto en call centers, en diferentes verticales. Pero yo creo que en los últimos años está tomando un papel importante y además creo que es una de las áreas donde más se innova, por ejemplo, en educación. ¿Cómo? Pues básicamente queremos la formación, los estudiantes cada vez más conectados, ¿no? Online, desde casa, cualquier hora, me quiero apuntar a un curso, quiero asistir a una charla, todo lo quiero hacer a través de casa, ¿no? Pero todo esto me tiene que dar soporte, ¿no? ¿Cómo? Pues está claro, quiero tener una plataforma que me permita comunicarme porque tengo dudas. ¿Cómo le pregunto a ese profesor, no? Esa interacción. Bueno, lógicamente una de las ventajas son los costes. Aquí ni desplazamientos ni nada. Y luego otra de las cosas importantes que yo aquí destacaría, por ejemplo. Recuerda, al principio era pasamos del papel al PDF. Hemos dado un salto. Del PDF ya a recursos multimedia, ¿no? Ya voy trabajando, aprendiendo con videos. Y ahora lo que quiero es incorporar. Real Time Communication, quiero tener comunicación en tiempo real en mi aprendizaje, ¿no? Creo que la evolución está clara, ¿no? Y los ejemplos, los casos de uso más destacados, tutorías, clases virtuales, plataformas que tienen gran cantidad de cursos, ¿no? Tipo cursera y demás, que te permiten asistir a un curso que a la vez, no sé, hay miles de personas que están llevándolo a cabo, ¿no? Y algunos de los ejemplos de empresas que se atreven y se han atrevido con Real Time Communication en sus plataformas. Otro de los ejemplos es IGEL. Esto está muy claro, ¿no? Y yo a esto no le vi la necesidad hasta hace unos años que tuve la suerte de participar en un proyecto de IGEL. Y que, bueno, era una plataforma que colaboraba, que conectaba el paciente con el médico. Pues bien, en el norte de Escocia hay una serie de islas, y muy pequeñitas de hecho. Cada vez que necesitan un especialista tienen que ir a Glasgow, coger un avión, un vuelo y ir hasta Glasgow para poder ser atendidos. Yo tuve la suerte de ir allí y ver la necesidad. Pues imaginaros, el centro de salud puede ser como este salón. Y tú dices, pues claro, imagínate si cada semana tienes que ir a Glasgow a que te atienda tu médico, ¿no? Pues no, pues desde casa cojo mi tablet y me conecto con él. O sea, yo creo que es un caso, y esto cada vez más, ¿no? De hecho, IGEL, y por suerte ahora en España también, yo creo que están invirtiendo bastante y innovando en este área. ¿Cosa? Pues flexibilidad. Reducir costes, como lo que comentaba, y casos de uso está claro, ¿no? Ya no solo en la consulta médica, sino que también hay muchos device conectados que nos permiten transmitir esos datos, sobre todo en imagen médica y algunos de los ejemplos, ¿no? Financial service. Voy un poco más rápido. Financial service. Hace mucho tiempo ya teníamos integrado, ¿no? Nuestro ver movimientos bancarios, hacer transferencias, todo a través de la web. Pero, ojo, ahora lo que queremos es tener real-time communication. Tengo una deuda que mi advisor, mi gestor financiero, lo tenga a mano, ¿no? De hecho, creo que esta semana vi un anuncio en la tele de una entidad bancaria española que decía, como, ábrete una cuenta con un selfie o algo así, ¿no? Es reconocimiento facial. Todo esto al final se traduce en aquí y ahora, ¿no? Y está claro, ¿no? El worth management y ya muchas entidades bancarias que lo están llevando a cabo. Tanto customer service, fear service, que es lo que quiero. Está claro que lo que quiero es mejorar la relación con el cliente. El cliente no quiere esperar. El cliente quiere aquí, ahora, que sea bien atendido, que tenga una duda, que estoy comprando, que me surge algo, que tenga un problema, ¿no? Entonces, para reforzar y cambiar toda esa relación tradicional, se innova y se añade comunicación en tiempo real, ¿no? Y, bueno, está claro, ¿no? Que la flexibilidad aquí es bastante importante. El concente es el ejemplo tradicional, ¿no? Y yo creo que sigue vivo, pero ahora, más que nunca, con vídeo, ¿no? Comercio electrónico, otro de los fuertes. Gamificación, juegos, ¿no? Aquí todos sabemos, ¿no? Jugar una sala con miles de usuarios, pero cada uno desde su casa, ¿no? Este ejemplo está claro, ¿no? Fiel service, que comentaba, y broadcasting. Aquí sí que me voy a detener un momentito, porque, bueno, todo el mundo sabe lo que es broadcasting, ¿no? Queremos transmitir un contenido a una gran audiencia, ¿no? Pues bien, pero es que ahora queremos dar un paso más. Queremos que esa gran audiencia interaccione con quien transmite ese contenido. Y os pongo un ejemplo, porque yo he trabajado directamente en este proyecto de Melby, en la Liga de Fútbol Americano, y tienen un programa curioso que está el presentador, una celebrity, y fans que conectan desde su dispositivo, su aplicación o desde la web, y le lanzan una pregunta. Pues bien, esto es Real Time Communication. Esto se transmite a una gran audiencia y esos fans tienen la oportunidad de participar en directo. Y, bueno, la verdad es que cuando funciona, pues te sientes muy bien. ¿Casos de uso? Pues muchos, ¿no? A todos los que podáis imaginar, ¿no? Clases de yoga, ¿no? Creo que es otra de las fuertes. Hemos hablado de que el cliente prefiere contenido dinámico. O sea, olvidémonos ya de páginas de contenido estático. Muy importante en el marketing, ¿no? Y aquí sí que me gusta mucho esta slide, ¿no? Porque queremos aquí, ahora, no queremos... No necesitas paciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo añadí ese Real Time Communication a marketing? Pues muchas formas, ¿no? Mensajería, chat en directo y demás. Pero sí que quería hacer un poco de hincapié en chatbots. Porque esto es un paso más en la comunicación en directo. Ya no es el chat, el texto uno a uno. Que detrás tengo a alguien que me está contestando, ¿no? Sino que aquí ya hay inteligencia artificial. Y es bastante interesante. Pues bien, ya un poco qué es Real Time Communication, lo tenemos claro. Pero, ¿cómo hago que mi aplicación tenga Real Time? ¿Cómo le meto yo una videoconferencia, no? Pues WebRTC. Hablemos de WebRTC. Bueno, yo soy muy fan de WebRTC. Así que voy a intentar ir bastante rápido. ¿Qué nos permite WebRTC? Pues WebRTC es una tecnología, no es una solución. Que es bastante diferente. Y nos va a dar una serie de APIs que me va a permitir añadir comunicación en tiempo real. Tanto en mi web como en mi aplicación móvil. Bueno, pero esto, ¿qué tiene de novedoso, no? Si ya hace tiempo que yo podía ver un vídeo en mi web, ¿no? Bueno, pues sí, podías ver un vídeo. Podías ver el vídeo. Pero tenías que instalarte un plugin, Flash. Y de hecho, instalar Flash, seguro que a más de uno le ha dado algún problema y ha visto una vez y otra vez y necesitas y refrescas y nunca acabas de instalarse. Pues no, WebRTC no vas a necesitar instalar ningún plugin, perdón. Va a estar embebido, integrado en tu web, en tu aplicación. Es mucho más seguro. Estable. Y me va a proporcionar lo que voy buscando. Quiero audio, vídeo y datos. Como comento, está en web, está en móvil y ahora cada vez en algún IoT device. ¿Qué tiene? Pues seguridad, no necesito plugin y cada vez más tiene soporte en diferentes navegadores. De hecho, WebRTC, creo que de unas cosas a destacar es que desde el primer momento fue Open Source. Lo cual lo ha hecho crecer mucho y aparte pues tiene su soporte por protocolos de estándar oficiales. Como decía, no es una solución, es una tecnología. Y aquí sí que me gusta siempre hacer el caso porque mucha gente dice Skype. Pero es que Skype es una solución, no es una tecnología. Y yo lo que te estoy diciendo es que te voy a dar las herramientas para que tú las integres en tu aplicación, en tu web. No te estoy diciendo que me pongas un link para que te abras Skype. Ojo, es diferente. La historia de WebRTC. A mí no me gusta mucho la historia, me gusta el presente y el futuro. Así que voy muy rápido, ¿no? Destacaría el hecho de que, bueno, fue Open Source desde el primer momento. Esto arrancó en 2011 tras que Google, bueno, en 2010 adquirió una serie de empresas, dos empresas en concreto, que le permitieron pues desarrollar un prototipo que esto parecía que iba a tirar, ¿no? Que me iba a permitir añadir audio-vídeo en mi web, en Chrome. Lo bueno que tiene es que rápidamente Firefox se unió al carro. Con Firefox ya buscamos interoperabilidad. Se consiguió y que en un momento se dijo, oye, muy bien, pero que aquí viene móvil apretando fuerte, ¿qué pasa? Nos quedamos con soporte web solo, seguimos con nativo. Entonces aparecieron los primeros bindings en Ojeti C y en Java para Android en 2013. Y curiosamente en enero de este año, pues Microsoft ha lanzado su noticia que soporta web RTC 1.0, que es la versión del estándar en su nuevo navegador. ¿Qué navegadores soporta web RTC? Es fundamental. Chrome, Firefox y Opera. Como decía, ¿qué ocurre en móvil? Aquí ya nos encontramos que tenemos Android y iOS, pero además Android con sus tres navegadores también está soportado. ¿Y qué ocurre cuando tengo en casa un Internet Explorer y no soporta web RTC? Sí. Vuelvo a Flash. Es andar para atrás, no nos gusta. Hago un plugin. Bueno, puede ser que eso no es solución, pero ya me estoy cargando la future estrella de web RTC. Tienes que instalártelo directamente y no ralo. Es mi conclusión. Pásate a Chrome. Y, bueno, no pretendía que fuese una charla muy técnica, pero sí que es cierto que me gusta siempre que en la cabeza nos quede como una imagen, ¿no? De qué bloques hay, qué hay detrás de todo esto. Me da igual que luego sepamos los detalles, ¿no? Del códex que usa, cómo codifica, cómo no codifica, ¿no? Pero sobre todo un poco que nos quede la idea, ¿no? Y esta es la arquitectura de web RTC. Fijaros, qué poco se necesita para tener una videoconferencia funcionando en tu web, ¿no? Pues, por lo pronto, si yo soy desarrolladora y estoy montando en mi aplicación Android, imaginar que quiero hacer una, por ejemplo, la aplicación que comentaba Paula, ¿no? Chefly. Y le quiero añadir real-time communication, porque yo quiero hablar con el chef. Oye, pues mira, que me des detalles, ¿no? De esto. Pues directamente me voy a olvidar de toda esta parte, que es lo bueno que tiene web RTC. Me voy a ir a una API. Y que es una API, una serie de métodos que me van a permitir conectar, empezar mi llamada, conectar mi audio-vídeo, me voy a olvidar del transporte que hay por debajo. Estoy segura que, bueno, no sé si lo he comentado, importante que toda la comunicación segura está encriptada. Y esto es muy importante en temas de e-gel. Pensamos que no, pero ahí hay un agujero grande y eso es fundamental, ¿no? Bueno, otra cosa que destacaría, bueno, hemos dicho, ya tengo mi API funcionando. Quiero ir un poquito más abajo. Bueno, está claro que es una, tiene una API en C++, que me va a permitir, si quiero, enganchar relativamente ahí. Y luego tengo tres bloques. Tengo un bloque que se va a encargar del audio, otro que se va a encargar del vídeo y otro que se va a encargar del transporte. Y aquí sí que destaco en la parte del transporte, que en comunicaciones en tiempo real, seguro que todo el que lo ha intentado alguna vez, llegas a alguna empresa, redes corporativas, firewall, puertos cerrados y vete a tu casa. O sea, o me abres el puerto o no pretendas que te llegue el vídeo, ¿no? Y es el típico comentario que te dice, no, no, pero es que veo todo negro, ¿no? O te sale algún mensajito por ahí, ¿no? Y aquí WebRTC sí que gestiona bien Standard y AIS, que al fin y al cabo son protocolos que nos van a permitir, digamos, AIS en realidad lo que hace es encontrar el mejor camino, ¿no? Tienes todo, oye, pues si este está cerrado, ve a intentar otro, otro vecino, hasta que encuentras el mejor candidato. ¿Qué APIs tiene WebRTC? Pues tiene una API para media, cuando hablo de media es audio-vídeo, me va a permitir acceder a la cámara, micrófono, todos estos permisos, ¿no? Y, por supuesto, múltiples tracks. Una API, Peer Connection, que se va a encargar de toda la señalización, ¿no? De todo el coding y decoding, porque aquí no estamos hablando de codec, pero ojo, esto sí que es importante, ¿no? De hecho, WebRTC para codec de video usa VP8 y ya dio hace no mucho tiempo algún paso para H.264. Y luego otra cosa importante es el ancho de banda, porque no lo hemos dicho, pero en comunicación en tiempo real es fundamental una cosa. Si yo estoy hablando contigo aquí en vivo y en directo, quiero entenderte y verte bien. Si no te estoy entendiendo bien o no te estoy viendo bien porque tu imagen sale pixelada, mi experiencia de usuario no es positiva. Yo prefiero pasar al teléfono directamente, ¿no? Entonces, aquí sí que tiene bastantes algoritmos nuevos que me van a permitir analizar ese ancho de banda, cómo es mi conexión y en función de eso a lo mejor tomo la decisión de decir, mira, si tu ancho de banda no es bueno, para no verte tu vídeo pixelado y tu audio entrecortado, mejor pasamos audio solo, seguimos así y cuando mejore volvemos a vídeo, ¿no? Yo creo que aquí sí que se ha avanzado bastante en toda la experiencia de usuario. Y, por supuesto, una API para intercambiar datos, que no sé si lo he comentado. Ah, bueno, aquí. El media es peer-to-peer, no necesitamos nubes, pero sí que es cierto que necesitamos un servidor para toda la señalización. No, voy a entrar en más detalles de señalización. Muy bien, ya hemos dicho que es real-time communication, WebRTC, la tecnología, pero ¿cómo hago yo aplicaciones con esto de WebRTC? Muy bien, tú me estás contando que WebRTC es la caña, pero es que yo no quiero tan bajo nivel, ¿no? Soy desarrolladora y no quiero tan bajo nivel. Pues aquí sí que os pido calma, porque si pretendéis usar WebRTC directamente en vuestra aplicación, requiere un tiempo. Básicamente porque para compilar en la máquina Linux te puedes tirar un par de horas. No es tu máquina, os aseguro, es que WebRTC es muy pesado. Ya de hecho, descargarlo requiere su tiempo, ¿no? Pero, ¿qué otras formas tenemos de añadir WebRTC? Tenemos APIs nativas que hemos comentado para Java, Android, para Objective-C en iOS, tenemos Javascript, esa es una opción. En Android podemos usar WebView. Luego tenemos directamente, mira, es que yo me quiero montar mi aplicación tirando directamente de la API de C++ de WebRTC, ¿vale? Pero luego te voy a dar otra alternativa mejor. A lo mejor no te interesan mucho los conceptos bajo nivel que yo he dicho aquí de RSTP, Peer Connection, MediaStream. Te voy a dar herramientas, APIs, SDKs, que te va a permitir añadirlo, pero todavía más fácil. Olvida de todo lo que te he dicho de Peer Connection, ya no existe Peer Connection. Ahora vas a tener una sesión, un publisher y un subscriber. Ya vamos mejorando, ¿no? Son todas estas platform as service, como por ejemplo a Tokbo, es la empresa en la que yo colaboro directamente, Twilio, Video, que son competencia directa. Y bueno, que básicamente lo que nos ofrecen es un SDK, una API muy fácil, muy sencilla, que te va a permitir conectar audio-video. Y luego aparte también, bueno, en el caso de Tokbo, también tenemos una API para datos y a partir de eso ahora os enseño algunos casos de uso interesantes, ¿no? Y bueno, pues está claro si he dicho tres o cuatro que me iba a centrar en OpenTalk, ¿no? Bueno, OpenTalk Android SDK, yo tuve la suerte desde que arrancó de formar parte de este proyecto. Con lo cual, pues bueno, como comentaba en el caso de Melví, a mí una cosa que me fascina siempre es que lo que hagas que tenga un uso real. A mí yo recuerdo la facultad, cuando haces prácticas, te tiran meses, semanas, y al final tú vas a la tutoría y el profesor te abre un cajón, recuerdo en una, y me saca de una caja que tenía, no sé, 200 disquetes, me saca el disquete y me dice ¡Ah, esta era tu práctica! Y tú dices, y yo me he pasado dos semanas picando códigos, ¿para qué, no? ¿Qué utilidad tiene esto? Pues a mí una cosa que me gusta es colaborar y participar en proyectos en los que al final tú le ves esa utilidad, ¿no? Tiene, por ejemplo, el que comentaba de las islas escocesas, cuando fui allí vi, ¡ostras! es que mi código lo están usando, ¿no? Esto sirve para algo, ¿no? Pues igual me ocurre con OpenTalk, ¿no? ¿Por qué OpenTalk? Bueno, pues no os voy a vender mucho aquí la API, la web tiene toda la información, pero una de las cosas que destaco, el hecho de que es muy fácil de usar, requiere poca línea de código, tiene soporte nativo, interoperabilidad que es muy importante, tiene alguna feature como archiving y demás que son interesantes en algunos casos de uso, y luego tiene una serie de algoritmos que comentaba, ¿no? La experiencia de usuario yo creo que en comunicación en tiempo real es muy, muy importante, ¿no? Algunos de nuestros clientes, y que están contentos, los que no están contentos no están en el PPT, también lo digo, y bueno, rápidamente, ¿no? Esta es la arquitectura que antes comentábamos, y fijaros que es fácil, ahora solo tengo una API muy básica en Java y en Ojeti C, y con eso todo lo vamos a dejar. Me voy a olvidar de Peer Connection Media String, y con 5 objetos soy capaz de montarte, con 5 objetos, y 20 líneas de código o menos, te monto una audio-videoconferencia en una aplicación Android. O sea, creo que el nivel abstracto es bastante interesante, sobre todo para aquellos developers que realmente no quieren bajar a bajo nivel. No tengo por qué saber que es un codex, es que no me interesa. Yo lo que quiero es tener esto rápido, ¿por qué? Porque formo parte de un equipo de soluciones que me piden hacer una aplicación, y a lo mejor quiero usar tu librería, pero no quiero emplear dos meses entendiendo WebRTC. Y más aún ahora, en el equipo de soluciones de OpenTalk, hemos montado una serie de librerías, de Accelerator le llamamos, que nos permiten usar esa API, pero todavía una capa más arriba. Por ejemplo, Texta, digamos, no tenemos métodos para Texta en la API de OpenTalk, pero sí que hemos construido esta librería, este grupo, que te permite agregar texta rápidamente, o añadir anotaciones, o screen sharing. Bueno, la demo la tenía preparada, pero creo que voy rápido. El futuro de RTC. Entonces, ¿y ahora qué? Si yo ya tengo audio o vídeo en mi WhatsApp, puedo hacer live streaming con Facebook, con YouTube, ¿y ahora qué pasa? ¿Ya está todo? Bueno, pues yo creo que todavía nos queda mucho por recorrer. De hecho, una cosa importante es en IoT. Ahí veo bastante futuro. Y luego, a nivel de casos de uso, sí que me gustaría destacar el hecho de que, por ejemplo, en un proceso de selección, reclutamiento, estamos añadiendo real-time communication, ¿no? Queremos, siempre hemos dicho que tenemos que mejorar la relación con el candidato, ¿no? Pues qué mejor manera de tener esa comunicación siempre. Bueno, esto es el aviso, no te preocupes, acabo ya. Esa comunicación siempre con el candidato, ¿no? Creo que son casos de uso muy interesantes. Bien, bien, ya, acabo. Y tenía para terminar, bueno, esto es el lema de Girls in Tech, de Mujeres en Tecnología, de ser una excepción a ser excepcionales. Es uno de los motivos por los que yo hoy estoy aquí, porque creo fielmente que somos parte de esta ola de crecimiento y que tenemos que jugar en Primera Liga. Y ya está. Muchas gracias y espero que haya gustado. Si hay alguna pregunta, pues un tuit o un email, porque creo que... Gracias.